Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Kronos, el auto argentino. Las acciones del verano en la costa atlántica, más precisamente en Cariló, sirvieron para anunciar muchas novedades de la industria automotriz. Una de ellas, y a modo de lanzamiento, fue el nuevo Jeep Commander. Este modelo se trata de un SUV del segmento D con siete asientos que está basado en la misma plataforma que el Compass, con el que además comparte una de sus mecánicas y gran parte de los componentes, aunque con un equipamiento superior. Se fabrica en Brasil en la moderna planta de Pernambuco y según afirman desde la marca, se configuraron para este vehículo nuevas suspensiones delanteras y traseras con geometría y calibración adaptadas a las dimensiones y peso del modelo. Se presenta en el mercado argentino en dos versiones, Limited y Overlord. Ambas con una misma motorización turbodiesel TD380 de 2 litros y 170 caballos, que va asociado a una caja de cambios automática de nueve velocidades. A este impulsor, ya usado por el grupo Stellantis en el Compass y en la Fiat Toro, se le ha calibrado un mapeo específico y se adaptó un nuevo conversor de torque para optimizar la potencia del nuevo SUV. Posee tracción 4x4 y dispone de tres modos de conducción, que incluyen automático, arena barro y nieve. Lo que más se destaca es su importante y completo equipamiento. En seguridad, dispone de serie de 7 airbags, a lo que se suman varias ayudas a la conducción, como control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, detección de puntos ciego y tráfico cruzado, alerta de cambio de carril y frenado de emergencia ante la detención de peatones, ciclistas y motociclistas. Ambas versiones proponen el renovado sistema multimedia Unconnect, de quinta generación con pantalla táctil de 10,1 pulgadas y posibilidad de conectar dispositivos móviles con las aplicaciones Android Auto y Apple CarPlay. A esto se agrega un exquisito equipo de audio Harman Kardon con nueve altavoces, subwoofer y 450 vatios de potencia. La versión Limited equipa marcos inferiores de color negro, mientras que la Overland son color carrocería. Además, esta última versión incorpora un techo solar panorámico con doble panel con comando eléctrico y blackout. El interior presenta dos variantes de tapizados en cuero y gamusa, color negro para la versión de entrada y color marrón para la versión más alta. El tablero también tiene revestimiento combinado y terminaciones en cromo satinado. La principal rival del Commander en el mercado es el Volkswagen T1 All Space, aunque también puede estar entre los competidores directos del segmento, el Peugeot 5008, el Mercedes GLB, y si bien son productos de distinta concepción por ser derivados de pick-ups, a la Toyota SW4 y la Chevrolet Trailblazer también se las pueden incluir por ser vehículos de siete plazas. Los precios anunciados por la marca en el lanzamiento y vigentes en el mes de febrero es de 7.410.000 pesos para la versión Limited y 9.190.000 pesos para la versión Overland. Hay ríos, montañas y lago, hay paseos, fiestas y teatros, hay noche, hay día y alegría, hay verdes, hay sol, hay verano. En la ciudad más linda del país, Villa Carlos Paz te espera con todo. Temporada 2022.